Robin, ¿quieres que llamemos a un doctor? Parece que siente del dolor. Pensé que estarían más emocionados. No tenemos idea de lo que acabas de decir. Les ordené una pizza. ¡Pizza! ¡Pizza es genial! Así es. Pizza. 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 Pizza, 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 pizza. ¡Pizza! ¡Ah, sí me gusta! Bueno, los ingredientes... ¡Hawaiana! ¡Quiero hawaiana! ¡Vegetariana! ¡Crepnaz con mento! ¡Aceitunas negras! ¡Sí! ¡Peperoni! ¡Silencio! Lo que estoy tratando de decir es que no tenía dinero para los ingredientes, así que solo será de queso. Ahora, antes de clavarle el diente, quiero asegurarme de que todos disfrutemos esta pizza de manera responsable. ¿De qué estás hablando, hermano? Por alguna razón, cada vez que comemos pizza, terminamos peleando por ella y corriendo como locos y todo eso. ¡Nosotros nunca haríamos eso! Bueno, un poco. La pizza los pone de un humor tonto, de un humor sumamente locado. No quiero nada de eso, ¿entendido? Estás exagerando, Robin. Solo es la pizza. No, 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 lo están haciendo. Están corriendo como locos y todo eso. ¡Alto! 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 Miren en lo que se han convertido, titanes. Corriendo como locos y todo eso. Tienen que parar esto. Porque aún no he comido mi pedazo. ¡Pizza, pizza, 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 pizza! El punto es que la pizza nos unió. Nos hizo populares. Pero no me gusta en lo que nos convirtió. Pero, Robin, la pizza es de gran importancia. Sí, y la pizza es la comida más genial. ¡Mira lo genial que me ha hecho! ¡Tan genial! No podemos renunciar a la pizza. Es lo nuestro. Solo es pan y queso en forma de círculo. No tengo otra opción que decir que las pizzas ya no van. No, chico bestia. Dijo pizzas ya no van. Ah, ¿como una banda? ¿Con baterías de pizza? ¡Eso sería genial! No, van. Oh, pues, no sé qué significa eso. ¡Y no habrá más pizza a partir de ahora! ¡No! Pero el coco. ¿Quieres un poco de coco rallado en eso, hermano? Ya lo sabes, no hay nada mejor que el coco. ¡No! ¡Ya no lo soporta! ¡Odio a los cocos! ¡Qué asco! ¡Nunca otra vez! ¡Nunca! ¡Muere, coco! ¡Muere! 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 Ya he desahogado la furia del coco. ¡Titanes! ¡Requerimos una nueva fuente de alimento! ¡Ya! ¡Pero aquí solo tenemos estos horribles cocos! ¡Muere! Deberíamos revisar el otro lado de la isla. ¡Oh! ¡Pero ese es el lado inexplorado de la isla! ¿Quién sabe qué clase de misterios se guardan ahí? El lado misterioso de la isla. U-U-U-U-U-U-U Es donde el misterio está. ¡U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- ¡Aventura guarda a los valientes de corazón! ¡Pero cuidado! ¡Hay una sombra en la pared! ¡Está bien, Star! ¡Al otro lado de la isla! ¡Vamos! ¡Han estado aquí todo este tiempo! ¡Mapas!. Esto es mucho mejor que los diabólicos cocos. ¡Es como una explosión de sabor, viejo! Oigan, creo que quedarían muy bien como puré. Oh, vaya. Miren esos dinosaurios. Sí, ya los vi. Pero actualmente estamos concentrados en las papas. Muy bien. Solo quería asegurarme. Esperaba que este equipo se mantuviera unido por un vínculo más grande que solo la pizza. El queso es el vínculo más grande, amigo. Ahora lo veo. Si los titanes van a continuar estando juntos, debo levantar la prohibición de la pizza, no va. ¡Guau! ¿Vas a levantar una van de pizza? Eso es muy pesado. No, podemos comer pizza otra vez. ¡Sí! ¡Genial! Hagámoslo oficial. ¿Qué ingredientes quieren? ¿Quiénes de león? ¿Pingados? ¿Cebollas? 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 Será solo de queso. Hola. Me gustaría hacer un pedido a domicilio. ¿Qué quiere decir? Oh, ya veo. No tienen pizzas. Entonces llama a alguien más. No entiendes. Todos se quedaron sin pizzas. ¡Todos en el mundo! ¿Cómo puede ser? Dependieron de comer tanta carne. Para nada. Olvídalo. No hay manera. ¡Carnes! Es Cinderblock. Está atacando a Jump City. Chicos, ¿están listos para una batalla cuerpo a cuerpo? ¡Ditanes, al ataque! ¿Por qué duele tanto? Uno de mis estómagos y la carne están librando un feroz combate. La carne ha ganado. Oh, hay una persona de carne dentro de mí. ¿Cómo te llamas? Personita de carne. No puedo pensar en ideas. Solo en carne. No sé qué es peor. Mi panza de carne o mi sudor de carne. No se preocupen. Yo me encargo. ¡Está muy alerta! ¡Cuánta energía! Es como si no tuviera ni un poco de carne dentro de él. ¿Cómo estuviste tan concentrado y ágil? Todo es posible gracias a los vegetales, hermano. Como pueden ver en este dibujo científico, los vegetales hacen una línea que se mantiene subiendo. ¿Sí, Cyborg? ¿Qué es esa extraña zanahoria morada? ¿Eso? Pues es un nabo. Oh, por supuesto. ¿Y esa zanahoria verde redonda y llena de hojas? Solo es lechuga. ¿Y la grumosa zanahoria marrón? Las papas, chicos. ¿Saben que no todos los vegetales son zanahorias? ¿Y estas cosas anaranjadas qué son? Esas sí lo son. ¡Estoy muy confundido! Es demasiada información para procesar, chico bestia. Pero, ¿los vegetales no siguen siendo solo una asquerosa comida para conejos? Sí, ¿por qué comer como un conejo? No soy un conejo. ¡Es verdad! Los vegetales no le dan a mi boca la delicia de la misma forma que la carne. Así que los vegetales no son deliciosos, ¿eh? Para Robin, estofado de zanahoria. Starfire, brócoli. Raven, falafel y hummus. Y Cyborg, espinacas. ¡Wow! ¡Está muy bueno! ¡Muy bueno! Pensé que sabría a tierra. ¡Esto no sabría a tierra! ¡Vegetales! ¡Vegetales! ¡Alerta de crimen! ¿Chicos están listos para una victoria energizada con vegetales? Banco de Jump City. ¡Oh, no! ¡Son los titanes! ¡Al ataque! ¡Gracias a las espinacas, soy más fuerte que nunca! ¡Estas zanahorias me están dando supervisión! ¡Tengo tanta energía que no puedo creerlo! ¡Me siento... ¡Woo! Y yo me siento más feliz que nunca. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Policía. ¡Eso fue asombroso! Ahora, háganme un favor y vean bajo sus camisas. ¡No! 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 ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Esa es tu panza de vegetales! Anotación. Zoológico de mascotas. ¡Hermanos panza! Dos minutos después. Patisereales. ¡Mucha comida deliciosa, hermano! ¡Sí! Este mundo será muy fácil de conquistar. ¡Viejo! ¡Esto está fuera de control! Si hubiésemos saboreado nuestra comida, no estaríamos en esta situación. Es hora de enseñarles a esas panzas cómo comer. Starfire, Raven, ya saben qué hacer. ¡Buen intento! Pero, ¿cómo ellos saborearán esos deliciosos platos sin sus huesos de sonrisa? ¡No! 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 ¡Te llevaron nuestros huesos de sonrisa, viejo! ¿Qué mamamos a saborear nuestra comida ahora? ¡Tomenlos nuestros! ¡Oh, viejo! ¡No comes otra cosa que no sea pescado! ¡Rápido, Raven! ¡Dale, chico bestia, tus dientes! ¡Ew! Ni lo pienses. Hazlo tú, Star. ¡Oh, muy bien! ¡Esto está muy bueno! ¿Qué están haciendo? Están disfrutando su comida, hermano. ¡No, me encojo! ¡Me encojo! ¡Oh, adiós, mundo carovel! Bueno, sinceramente, espero que todos hayamos aprendido un poco sobre la importancia de saborear nuestra comida. ¡Seguro que sí! Gracias, Rob. Gracias, Rob.